Tengo en la línea y me da muchísimo gusto a mi maestro en economía, Sergio Negrete. Querido Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, David. Estoy muy, muy bien, muy contento. Ya lo sabes. Estar contigo es un placer y un honor y con tu auditorio me platicamos. Olvídate. Oye, platícale al auditorio. Ya, ahora sí. Ya salió del horno tu libro. Está a punto de nombre. Te agradezco mucho que lo mencione. Esta semana espero que salga ya de imprenta. Es un libro que se va a llamar De AMLO a Sheinbaum, De Calencia Económica y Conquista Política, que continuará. Este es el libro, David, que en unos días espero yo entregarte en mano. ¿Cuándo va a salir este libro? Porque yo creo que es de esos libros fundamentales para entender lo que está pasando en esta transición económica, más allá de la volatilidad, más allá de estas cosas que son de un momento a otro, ¿no? Sí, absolutamente no. A ver, un libro siempre es complicado porque pasa muy rápido de moda, pero no, ahí me atrevo a presumirte que es no solo lo que hizo López Obrador, lo he hecho en el sexenio en este momento, sino la coyuntura de lo que viene con Sheinbaum. Y eso ya lo tenemos bastante seguro por sus términos de campaña, por la victoria electoral. Y sí, entender qué pasó y sobre todo, tener lo que viene, tanto en términos económicos, también políticos. Sí, la cosa pinta bastante fea, eso ya lo sabemos en términos económicos, pero ese es el objetivo, efectivamente, del libro que he sido dado. Yo espero que salga el público a más tardar en unos 10 días también. Yo tengo preguntas a ti, sobre decir, pero que a nivel público máximo dos semanas. Sí, porque además es, digo, yo espero que ya esté en ese libro, porque es de esos libros que tengo muchas, muchas ganas de leer, querido Sergio. Porque si hay una descomposición, lo hablábamos ahorita con Carlos Serrano, pues vamos a crecer, el PIB per cápita va a ser menor al que teníamos en 2018. El crecimiento promedio anual de la economía de México va a ser el más pobre desde que Miguel de la Madrid era presidente. O sea, hay una descomposición evidente. Absoluta, amo, pero por supuesto. Y los datos están ahí, son datos oficiales. Nadie nos va a acusar de que estamos inventando datos. Entonces, efectivamente, ¿qué se cansó de criticar López Obrador? Con muchas razones, hay que decirlo. Que el crecimiento era muy bajo. Que el crecimiento del periodo neoliberal promediaba 2%. Que eso era muy bajo. Y yo estoy de acuerdo con él. El problema es que en su sexenio el crecimiento promedio va a ser de 1%. Esto no por nacionales, no per cápita, el crecimiento del PIB. Ahora, si tú me dices, porque mucha gente me lo llega a decir con toda razón, oye, la pandemia, es que la pandemia afectó. Sí, pero no podemos separar un fenómeno, aunque sea grave, para hacer los cálculos y los promedios. Es como si dijéramos, el sexenio de Felipe Calderón, no vamos a contar la crisis financiera global. No, es como que dijéramos, en el Mundial pasado, si no hubieran marcado ese penal Holanda, México hubiera pasado la siguiente ronda. Pues no, así pasó. Exacto. O sea, todo ese fenómeno tiene cosas buenas, cosas malas, les pega negativamente unas cosas. Cuéntatelo, por cierto, a Miguel de la Madrid. Se le colapsó el precio del petróleo, el terremoto, la deuda que heredó servicios. A ver, o sea, no puedes tú hacer a un lado las cuestiones por graves y quitarlas del promedio. No hay forma. Pero además hay otro dato, Sergio. México es el de los países que menos se recuperó de la pandemia de los de la OSD. Ah, no. O sea, estamos hasta abajo en la lista de la recuperación de la pandemia. Hasta bajísimo. ¿Cuánto cayó el PIB en la pandemia? 8.4. ¿Cuánto se recuperó al año siguiente? 6. Y esa recuperación, esa sí se la podemos adjudicar completa al gobierno. Bueno, aquí estaba gastando en muchas cosas, pero no en preservar empleo, en ayudar a las empresas. No, estaba gastando en dos bocas, estaba gastando en un terremaya. Bueno, pues ahí tenemos una baja recuperación. Lo que tú acabas de decir, el peor crecimiento, la peor recuperación de la OSD, eso es México. Y no puede argumentarse, obviamente, que fue por la pandemia. Fue por la política pública del gobierno. Oye, querido Sergio, cuando esté tu libro, ¿vienes a presentarlo aquí? Ay, por favor. Te lo agradecería muchísimo. Sería de verdad un gusto estar en persona contigo. Y además me daré muchísimo gusto darte un abrazo, maestro. Que te vaya muy bien. Bueno, igualmente te agradezco muchísimo por esta universidad. Gracias.